Bueno y ahora es momento de hablar de unas declaraciones de Jesús Martínez, presidente de Pachuca, donde bueno, dice que pues prácticamente le hizo un favor a en su momento Jorge Vergara, cuando era presidente del Guadalajara, en venderle o en prestarle jugadores, porque nadie quería ni venderle ni prestarle jugadores y pues, oye, echa para acá a tus jugadores. Y vimos a muchos cambios como Rodolfo Cota, el Gallito Vázquez, evidentemente Rodolfo Pizarro, que creo que termina por ser la contratación que más frutos le dio el Guadalajara y pues el Gullit Peña también. El Gullit del Aris. Exactamente. Sí, le prestó a varios y esto viene a confirmar palabras de Jorge que en su momento nadie le creía, porque cuando él decía, no, nadie nos quiere vender, todo el mundo decía, viejo tacaño, no quiere ponerle dinero al Guadalajara. Y la verdad es que él hizo en un poco más de tiempo algo que por ejemplo José Luis Higuera hizo en muy poquito tiempo. José Luis Higuera le cayó mal al fútbol mexicano, pero muy rápido. Y Jorge Vergara no es que cayera mal, porque hoy todo el mundo lo extraña, pero sí logró enemistarse con varios dirigentes que no lo querían ni ver, no les gustaban sus formas, no les gustaban sus declaraciones. Algunos le criticaban hasta que no se pusiera calcetines. Es decir, no era santo de la simpatía de todos en el fútbol mexicano, pero eso se fue dando en mucho tiempo. Llegó un punto en el que de verdad no le querían vender, que de verdad era aunque llegara con los millones por delante, no, para Chivas no, no te lo voy a vender. Y lo que declara Jesús Martínez viene a desnudar esta realidad, que efectivamente no había y a Jorge Vergara no le quedó de otra más que decirle, oye Chucho, pues échame la mano, no seas así, véndeme algún jugadorcito. Y gracias a eso Guadalajara logró reforzarse y me parece que además tuvo ese beneficio de abrirle el mercado, porque nuevamente otros clubes comenzaron a venderle a Chivas. Sí, también digo, se habla muy bien de esa relación entre Pachuca y León, evidentemente por ser los mismos, con el Guadalajara, que le termina por dar frutos en su momento con campeonatos, que quizás no sabemos, o mejor dicho, si ya se terminó por enfriar esa muy buena relación con la salida de José Luis Siguera, también. Sí, que creo que también aquí desmenuza eso, que muchos estábamos, o se hablaba mucho de la teoría de que José Luis Siguera había convencido, tenía buena relación con directivos y esto, hoy lo que dice, y lo deja en claro el presidente del Grupo Pachuca, es, a mí me marcó, yo hablé con Jorge Vergara y él fue el que me lo pidió. Otra cosa hubiera sido que, es que platicamos con Higuera y un acuerdo. Aquí ya la realidad es que solamente entre grandes, entre dueños, son los que terminan por hacer ese tipo de acuerdos. Y la otra que va completamente con jiribilla, de esos lanzamientos de los pitchers, de los que sabes que va a caer en cualquier momento, porque se la está recordando como para decirle, oye, pues en León tengo ahí un jugador que tú me lo estás poniendo medio alto, una tarifa, pues, bastante pegada a lo irreal, bájale un poquito, acuérdate que yo te hice un favor, ¿no? Creo que también va por esa zona de lanzamiento, ¿no? Sí, que no es algo loco, que tiene lógica, ¿no? Evidentemente, el que digan, ¿sabes qué? Pues si te hice tanto en su momento, tantos favores, bueno, ahora con Macías, que también hay que ver cómo reacciona este jovencito en la apertura 2019, porque si bien en un torneo, o en tu torneo que te dan más minutos, puedes tener muchos goles y buena participación, pero sabemos cómo es el futbolista mexicano, ¿no? Que en una ocasión te puede ir muy bien, y en el otro torneo te terminas por desaparecer. El segundo torneo es el más complicado normalmente, cuando aparece alguien así sorpresivamente, vi ejemplos, hay muchos, ¿no? En el fútbol mexicano, me acuerdo del Gaby García. Sí. Gaby García metió 15 goles y no fue campeón de goleo, porque hubo alguien que metió más con el Guadalajara, pero era bárbaro, entonces todo el mundo decía, ¿de dónde apareció este muchacho? Y después desapareció. El siguiente torneo es el de consolidación, ese es el importante, y seguramente JJ acabará siendo vendido a Grupo Pachuca, porque bien lo dices, Carol, que venga a declarar esto ahorita, Chucho, no es así nada más de gratis, ¿eh? Tiene una doble intención, y una de ellas seguramente es que le bajen el precio de JJ. Me la debes, ¿no? Claro. Prácticamente. Lista. Pues bueno, hasta aquí el tema, continuamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!